Estados Unidos. El difícil momento financiero que enfrenta el Hogar de Cristo tuvo hoy con el gobierno. El ministro de Salud comprometió una evaluación para tratar de evitar el cierre de una decena de centros de acogida del adulto mayor que pertenecen a la fundación. Pamela Morales con la nota. Ah, yo me vine al Hogar de Cristo por la comodidad de los remedios. Ya había huelga médica. ¿Qué me siento bien? Hay muchas historias, fantasías con las que la gran mayoría de estos abuelos intentan explicar una cruda realidad social. El abandono más brutal que casi siempre tiene su origen en una enfermedad sino mental, física. La distancia en el tiempo hace el resto con la familia. Me cortaron la pierna para los dos años y medio, para los tres años más o menos. Imagínense que yo vivía a la orilla de un río. Vivir en un río con una pierna cortada, no es nada de azura, señorita. Carlos estuvo meses en un hospital porque no tenía hogar donde regresar. Desde hace tres años, él, al igual que muchos otros pacientes del sistema público, fue acogido en uno de los 800 hogares que mantiene la Fundación Padre Hurtado, precisamente para dar respuesta a los abuelos en una condición de vulnerabilidad extrema. Estamos reduciendo algunas 400, particularmente, plazas o cupos de adultos mayores. No hay un subsidio que garantice la atención diaria de adultos mayores. El Hogar de Cristo tiene un déficit económico de 3.500 millones de pesos. Ello significa que deben reducir sus coberturas y por eso cerrarían unos nueve centros de acogida para gente como Carlos. Eso si las conversaciones iniciadas hoy con el gobierno no dieran frutos en el mediano plazo. Conversación que abre una pequeña ventana. Es más que eso. Es una ventana bien abierta. Nos preocupa como salud que hoy día, teniendo necesidad de dar de alta a un paciente adulto mayor que no tiene la cobertura familiar social para ser trasladado a su casa, podamos seguir derivándolo al Hogar de Cristo. El ministro Mañalich se comprometió a explorar algunas fórmulas de solución. Unas que no solo esperan con ansias las ejecutivas del Hogar de Cristo, sino aquellos que dependen de esta obra. Y si no fuera por el Hogar de Cristo. Y que tampoco falte la solidaridad de cada uno de nosotros.